5 arriba, siempre todos juntos, 5 a un lado, será muy divertido, 5 abajo, hagamos una pieza, 5 adelante, vamos todos, contemos, 1, 2, 3, 4, high five, 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 todos aquí nos divertiremos, 2, 4, high five, 1, 2, 5, 2, 5, 2, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 13, 14, 15. Vamos ya, a la gran fiesta, vamos ya, oh, oh, puedes escuchar, puedes sentir el ritmo a mí, oh, oh, vamos ya, vamos a la fiesta, vamos todos juntos, vamos a la fiesta, ya. Mueve tus pies y canta fuerte, todos juntos a gritar, hay otro grande que celebrar, vamos ya, vamos ya, hay que llegar, oh, oh, vamos ya, a la gran fiesta, vamos ya. Oh, oh, vamos ya, vamos a la fiesta, vamos todos juntos, vamos a la fiesta, ya, todo el día, ráiname la cabeza a los pies sin parar, Súbre cada uno, cada vez somos más, a la gran fiesta, vamos ya, oh, oh, vamos ya, a la gran fiesta, vamos ya, oh, oh, vamos ya, vamos a la fiesta, vamos todos juntos, vamos a la fiesta, ya, oh, oh, a la gran fiesta, ya. Hola, soy Stefi, hola, soy Karo, hola, soy Javi, hola, soy Dani, hola, soy Mile, celebremos todos juntos, porque ya comienza High Five Fiesta. Hoy estoy de mucho ánimo para celebrar y bailar, mis pies simplemente no pueden parar de moverse, pero antes necesito encontrar los zapatos adecuados para mi fiesta de esta noche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, voy a revisar en este baúl amarillo para ver qué me encuentro. ¡Excelente! Un zapato típico para bailar tap. Ahora solo voy a encontrar el otro porque juntos son ideales para bailar tap y producir un sonido único. ¡Vean! ¡Muy bien! ¿Dónde está el otro? ¿Por aquí? ¡Ya lo vi! ¡Genial! Ahora me voy a poner mis zapatos de tap. ¡Y terminamos! ¡Muy cómodos, ¿no? Ya dominó un ritmo para mi fiesta de esta noche, pero todavía quiero aprender a bailar un poco más. Vamos a ver qué me encuentro. ¡Esto está genial! Una zapatilla para bailar hip hop. El hip hop es ideal para compartir en las fiestas con tus amigos. ¿Dónde estará el otro? Muy bien. ¡Y aquí están! Ahora solo tengo que quitarme mis zapatos para bailar tap y ponerme mis zapatillas de hip hop. Me encanta bailar hip hop y estas zapatillas están realmente muy cómodas. ¡A bailar! ¡Uh! ¡Cuando mis pies bailan así! Me siento tan contento. No hay nada como un pie bailarín, pie bailarín, pie bailarín, pie bailarín. ¿Y ahora qué? ¡No! Creo que todavía necesito seguir moviéndome. ¡A bailarín, pie bailarín! ¡A bailarín, pie bailarín! ¡Fina! ¡Fina! ¿Estás ahí? Y vas a mostrarme tu nueva invención, ¿recuerdas? ¡Fina! ¿Qué son esos sonidos? ¡Suena alguien masticando! ¡Permiso! ¡Hola! ¡Hola, Fina! ¿Qué estás comiendo? ¡Mi mordisco crujiente! ¿Mordisco crujiente? ¿Y a qué te refieres? Bueno, tú sabes. A esa cosa verde que es crujiente. ¡Ah! Un tallo de apio. Es eso, ¿no? A mí me gusta llamarlo ¡Mordisco crujiente! Bueno, supongo que cuando lo comes suena a un mordisco crujiente. Sí, me encantan todos los sonidos que hacen las cosas. A mí también. ¿Cómo suena esto? Quiero saber. Un crujido, un chesquido, un vibrato tal vez. ¿Cuál será su sonido si lo acerco en mi oído? Un chirrido, un campaneo que puedo oír cuando lo acerco. ¡Qué hermosa melodía, Fina! ¡Ah! ¿Acaso usaste una invención? ¿Qué? ¡No! ¿Lo dices en serio? ¡No me digas que nunca habías escuchado una melodía tan tintineante como esta! ¿A qué te refieres ahora? ¡Ah! ¡Una cajita de música! ¡Claro! Su sonido es tan suave como un parpadeo. Pero, Fina, aún no me has mostrado tu nueva invención. Ah, bueno. Pues mira atrás de ti. ¡Abajo de esa tela! ¡Mira! ¡Mira! ¡Guau! ¡Fina! ¡Qué aparato tan... ¿Cómo decirlo? ¿Qué es lo que hace? Bueno, presiona el botón y lo verás. ¡Me encanta! ¡Es un aparato de hacer boing boing! Bueno, eso no es todo. ¡Ve más! ¡Fa-tang gluk gluk gluk! ¡Una manaca! ¡Flash! ¡Pup! ¡Guau! ¡Fina, cuántos sonidos! ¡Fueron hermosos! ¡Ay, muchas gracias! Es un gran invento, Fina. ¿Y sabes qué? Sería la atracción de cualquier fiesta. Es más, debería tener un nombre tan gracioso como el boing boing fa-tang gluk glu-s. ¡Pru-splash-pup! ¡El boing boing fa-tang gluk glu-s. ¡Pru-splash-pump! ¡Me gusta cómo suena! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Una caja mágica de sonidos. Cuando escuche un sonido, adivinaré de qué se trata y lo convertiré en acción. Voy a abrir la caja. ¿Suena como un reloj? Tik-tok-tik. ¡Hacer cosas de reloj! Tik-tok-tik-tok El sonido del reloj Cuando lo escucho moverse, así me muevo yo Tik-tok-tik-tok Tik-tok-tik-tok Tik-tok-tik Próximo sonido, próxima acción. Voy a abrir la caja para escuchar. ¡Una bailarina! ¡Un sonajero! ¡Oh! ¡Cocu! ¡Cocu! ¡Ah! ¡Alguien! ¡Que se cae el agua! ¡Ay! Creo que es suficiente por ahora. Este ritmo del flamenco español es increíble. Puedes escuchar la guitarra, pero también hay muchos sonidos de palmas y taconeo. Es un poco difícil seguir el ritmo, pero hay tanta energía en esta música. Y lo mejor de todo es que no necesito un instrumento para seguir el flamenco. Me basta con las manos y los pies. ¡Flamenco, flamenco, flamenco! De España es el flamenco, aplaude así, zapatea así, al ritmo del flamenco sí, olé. Y lo mejor de todo es que hay muchos ritmos en el flamenco, como la rumba. ¿Escuchan eso? Suena como el eco de mis palmas. ¡Qué buen ritmo, Donny! ¡Gracias, Mile! ¡Es una rumba! ¿Y qué te parece este ritmo? ¡El ritmo del fandango! ¡Me encanta! ¡Fandango flamenco! ¡Hasta los nombres suenan súper musicales! ¡Sí! ¡Flamenco, flamenco, flamenco! ¡Oye, Mile! ¿Quieres hacer palmas al ritmo de mi canción? ¡Por supuesto! ¡Perfecto! Ahora parecemos verdaderos bailarines de flamenco, ja, ja. Flamenco, 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 de España es el flamenco, aplaude así, zapatea así, al ritmo del flamenco sí, olé. ¡Oye, Mile! ¿Quieres probar uno nuevo? ¡Claro que sí! ¿Y cómo se llama este ritmo, Donny? No sé, acabo de inventarlo. Yo lo llamaría... ¡La Donny Danza! ¡La Donny Danza, sí! Flamenco, 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 España es el flamenco, aplaude así. Zapatea así, al ritmo del flamenco sí, olé. Este baile merece una buena ronda de aplausos. ¡Vale! Hoy tendré una fiesta de disfraces. Veré si encuentro algo divertido en esta caja. A ver. ¡Guau! Un sombrero peludo. Me gusta. ¡Chup, chup, se prueba ropa! ¡Ah! Esto puede combinar muy bien con el sombrero peludo. ¡Tará! Parece un bailarín cosaco de Rusia. Los bailarines cosacos se agachan de esta moda bailar y hacen así. Es un baile diferente. Un movimiento sin igual. Con las piernas uno y dos. Un, dos, un, dos, uno, dos. ¡Uf! Es un buen ejercicio para las piernas. Un baile diferente. Un, dos, uno. ¡Ah! ¿Qué fue eso? No hay nadie por aquí. Tal vez pueda ser mi baile cosaco sentada. Eso lo hará más fácil para mis piernas. Es un baile diferente. Un movimiento sin igual. Con las piernas uno y dos. Un, dos, un, dos, uno, dos. ¡Uf! Sigue siendo un buen ejercicio para las piernas. Incluso sentada. Me pregunto si habrá más prendas para hacer un baile distinto en esta caja. Mmm. ¡Ah! ¡Qué lindo, Saron! Esta es una prenda típica de Tailandia. Me encanta este amarillo. ¡Ah! Y este sombrero combina perfecto. Esa ropa hace que quiera girar las manos. Sin dudas es un baile totalmente distinto. ¡Yup, Yup! También baila. ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué sucede? Me parece que no hay nadie por aquí. Aunque, quien quiera que fuera, me dejo estas bellas cintas. Una, dos. ¡Qué livianas! ¡Perfectas para hacer un baile con las manos! Este baile es especial. Un nuevo modo de bailar. Con las manos, uno y dos. Un, dos, un, dos, uno, dos. Me encanta este baile con giros. Iré a ver si Caro quiere bailar también. ¡Yup, Yup! ¡Baila, baila! Somos guardias reales cuidando el palacio de la reina de Inglaterra. Es un trabajo muy serio. Y nunca jamás por nada del mundo debemos reírnos. En la guardia real, muy quietos hay que estar. Firmes y en alto, atentos porque ya. Un, dos, tres, cuatro, vamos a marchar. Un, dos, tres, cuatro, la guardia hay que cambiar. Quietos y sin chistar. Me pareció verte casi reír. Mejor sigamos en guardia. En la guardia real, muy quietos hay que estar. Firmes y en alto, atentos porque ya. Un, dos, tres, cuatro, vamos a marchar. Un, dos, tres, cuatro, la guardia hay que cambiar. Quietos y sin chistar. ¡Te reíste! Había una vez dos mellizos, Julián y Joaquín. Eron grandes amigos y les gustaba mucho jugar juntos. Eres mi amigo, mi compañero. Juntos por siempre, algo duradero. Nos gusta lo mismo, aunque somos distintos. Compartiendo juntos para siempre amigos. Un día, Julián y Joaquín cumplieron años. Y se dieron regalos muy especiales. ¡Feliz cumpleaños, Julián! ¡Feliz cumpleaños, Joaquín! ¡Es un dragón enorme! Yo siempre he querido disfrazarme de dragón, pero esto es mucho mejor. Muchas gracias, hermano. Y yo tengo un caballero con armadura de plata tamaño natural. Es muchísimo más grande que los otros caballeros de mi colección. ¡Gracias, hermano! ¡Oye, mira! Traen un control remoto. ¿Te parece si vemos qué es lo que hacen? A ver. ¡Muy bien! Ahora el caballero. Soy don caballero y estoy para protegerlo, mi señor. ¡Guau! ¡Genial! ¡Tengo una gran idea! ¿Qué te parece si nos llevamos al jardín a nuestra casita? ¡Muy buena idea! Viviremos grandes aventuras allí. ¡Sí, niños! ¡A comer! ¡Ay, no! ¡Ya vamos, mami! No te preocupes. Mañana los llevamos afuera, ¿sí? Bueno, está bien. Pero tan pronto como los niños se fueron, algo increíble sucedió. Los juguetes empezaron a moverse y a hablar por su cuenta. ¡Ya se fueron! ¿Quieres ir en busca de una aventura, dragón? ¡Claro! ¡Vamos a explorar el... ¿Cómo se llamaba ese lugar que mencionaron los niños? ¡El jardín! ¡Sí! ¡Vamos al misterioso reino del jardín! Y entonces, esa noche, el dragón y don caballeros salieron sigilosamente hacia su destino. ¡Este lugar es increíble! Parece un bosque. ¡Mira esto! Con algunos cambios podría convertirse en el sitio perfecto para que conviva un caballero y un dragón. ¡Gran idea! Eres mi amigo, mi compañero. Juntos por siempre, algo duradero. Nos gusta lo mismo, aunque somos distintos, compartiendo juntos para siempre amigos. ¡Aquí está! Nuestro propio castillo. Perfecto para un caballero y un dragón. ¡Gran trabajo! A la mañana siguiente, Julián y Joaquín buscaron sus juguetes nuevos, pero no los encontraron. ¡Qué extraño! Podría jurar que dejamos aquí al caballero y al dragón anoche. No te preocupes. Ya pronto aparecerán. Mientras... ¡Hagamos unas carreritas a la casita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¿Qué hacen nuestros juguetes aquí? ¡Y mira! Nuestra casita es un castillo. ¿Qué pasó? ¿Lo habrán construido los juguetes? ¡No! No tienes razón, es imposible. ¡Sí! Pero bueno, ¿qué importa? ¡Está increíble! ¿Qué te parece si mejor vamos a jugar todos en el castillo? ¡Sí! Y a partir de ese momento, Julián, Joaquín, el dragón y Don Caballeros compartieron todo tipo de aventuras. Y ahora... ¿Qué les parece si celebramos con una canción? ¡Sí! 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 Súbete al boom, ven! ¡Somos más! ¡Nos damos a la gran fiesta! ¡Somla encima! ¡Nos canto muy bien bajo! ¡Sacude tu bandereta! ¡Sueve un planillo con energía! ¡Súbelo, súbelo! ¡Y a celebrar! ¡Oh, oh! ¡Vamos ya! ¡A la gran fiesta! ¡Vamos ya! ¡Oh, oh! ¡Puedes escuchar! ¡Puedes sentir el ritmo a mí! ¡Oh, oh! ¡Vamos ya! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos a la fiesta ya! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mueve tus pies y canta fuerte! ¡Todos juntos a gritar! ¡Ay, a la locura! ¡No hay que celebrar! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Hay que llegar! ¡Oh, oh! ¡Vamos ya! ¡A la gran fiesta! ¡Vamos ya! ¡Oh, oh! ¡Vamos ya! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos a la fiesta ya! ¡Oh, oh! ¡Y arruiname la cabeza a los pies sin parar! ¡Súbete a la otra voz! ¡Cada vez somos más! ¡A la gran fiesta! ¡Vamos ya! ¡Oh, oh! ¡Vamos ya! ¡A la gran fiesta! ¡Vamos ya! ¡Oh, oh! ¡Vamos ya! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos a la fiesta ya! ¡Hala, no quieres pasar!